Martes 29 de junio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Batidas en los Apeninos 2 Coemiliano. En un bello parque nacional de la montaña, la cuadrilla de Coyegna va a poner a prueba sus habilidades venatorias a lo largo de tres cacerías diferentes en resultados, pero similares en emociones. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión. Cazavisión.